liga de quito tiene la intención de ejecutar la opción de compra de mauricio martínez actualmente se ha conocido por palabras de diego castro uno de los directivos de liga de quito y mencionó en pocas palabras en diciembre lo haremos esperemos siga con el buen rendimiento como hasta ahora el jugador tiene la voluntad está muy con en cierta forma de acuerdo de ambas partes para que esto se termine dando y bueno la predisposición aquí es importante ya que no es sólo por parte de liga de quito sino también por parte del jugador ya veremos a finales ya en diciembre ya apenas termine esta segunda etapa de la liga pro se puede hablar si existe aún la voluntad del futbolista de continuar en liga de quito y también en base al rendimiento si liga de quito desea en cierta forma comprar hacer esa opción de compra y tenerlo por las próximas temporadas actualmente liga de quito tiene uno los equipos más reforzados del fútbol ecuatoriano tiene un plantel que es muy interesante en cuanto a tema competitivo y es muy probable que lo veamos en las primeras posiciones a lo largo de esta segunda etapa así que bueno en pocas palabras esperan poder contratar poder en cierta forma comprar a este futbolista a lo largo del primer semestre de la liga pro del campeonato ecuatoriano dejó grandes sensaciones debido a su funcionamiento es a día de hoy uno de los jugadores pieza fundamental que tiene el equipo albo y ya tomando en cuenta los referentes que se tiene también en la delantera como en el caso de paulo guerrero como en el caso de jan hurtado que está pronto a unirse al equipo albo muy pronto arriba al país luego que termine el problema de esa visa en cierta forma tendría un equipo muy competitivo no sólo para este segundo semestre sino también para las próximas temporadas si bien es cierto el club sport emelec está fuera de la copa sudamericana liga de quito aún tiene la chance de seguir escribiendo un espacio de su historia a nivel internacional en esta copa ya que actualmente no sólo terminó como los mejores de su grupo sino con grandes posibilidades de realizar una gran participación en este próximo encuentro así que señores esta es la información que tenemos a día de hoy sobre liga de quito una de las informaciones más recientes que se conoce de este gran club